El Club Infantas inició con la celebración del Día de la Madre con actividades en su gimnasio, tal y como lo explica el gerente Jorge Barreto. Tenemos varias actividades este fin de semana para celebrar esa fecha tan especial como es el Día de las Madres. Tenemos la celebración en el gimnasio del Gran Día de las Madres. Vamos a tener una actividad de integración para todas las señoras afiliadas aquí al Club Infantas. Para el día domingo la jornada es especial con la presentación de Yo me llamo Maluma. Y el domingo tenemos la fiesta de las madres donde vamos a presentar a Yo me llamo Maluma y a varios artistas de talla nacional. Todos los socios nos acompañan, cupo limitado. El día de la actividad no va a haber venta de boletas, es decir, el domingo no se va a vender boletas porque el cupo es limitado. Vamos a tener el show de Yo me llamo Maluma, vamos a tener un cuentero y la tradicional actividad de cena, perdón, de almuerzo. Y también tenemos en el gimnasio la celebración el día viernes del Día de la Madre para todas las chicas afiliadas al gimnasio. Ese día vamos a tener también una actividad de integración para todas ellas. También hacen parte de los artistas invitados Neco y su combo y el cuentero Reinaldo Ruiz.